Muy buena gente, y aquí os traigo otro nuevo gameplay de Jump Force Y bueno gente, como estáis viendo le he cambiado a mi personaje La parte de arriba y parte de abajo Básicamente porque zapatillas no tenía otra No... Me sigo quedando con las chancletas Pero bueno Vamos a ver, yo quiero mi barco Yo quiero mi barco Vale Pues sigo sin saber Si aquí esto es como el tipo Dragon Ball Chernobyl Que tú te subes los puntos de habilitar y demás Y... Bueno, recordad que en el anterior capítulo elegimos de... Elegimos el grupo de Luffy Que es este Yo creía que iba a tener mejores compañeros Pero no, vaya me he chocado Así que vamos a ir a completar misiones Estoy a nivel 2, ¿no? Creo, ¿no? Sí, sí, nivel 2 No creo que las misiones sean muy complicadas ahora Eso espero Vamos, vale Estamos ya entrando en historia Y pues eso Que no sé si es tipo Chernobyl o demás No sé Ahora lo descubriré Vale, ya me va a poner con mis compañeros a hacer misiones Ah, espectacular Que me mandas para arriba, desgraciado Eh... Dios ¿Dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir por aquí? Ah, pues sí Tengo que ir por aquí Misiones Perfecto Maravilloso Espectacular Oye, no No, no te puedo hablar Vale Estoy por no jugar en línea No, a ti Te quiero hablar a ti Vale La barra de misiones Eh... Hostias Derrota a los Venom Misiones importantes La voy a intentar Pero me van a reventar ¿Verdad? Eh... Me van a reventar Ah, que puedo elegir Y me quiero Eh... Bueno, obviamente Yo estoy como el uno Vale No sé cuál elegir Tú Vale, sí Creo que aquí Había como cambios ¿No? Eh... Te voy a elegir a ti Pues... Pues no sé Pues te voy a elegir Por elegirte Me gustaría Zoro Básicamente Porque Por la espada ¿Sabes? ¿Sabéis? Por saber cómo La jugabilidad Con la espada Pero... Es que Sabo también Venga, va Voy a hacer Ahora mismo Un poquito Voy a tirar Para One Piece Un poquito Y vamos a ver Cómo nos va ¿Cómo? Te reviento, Julio Ah, vale Que es un tutorial En serio Puedes omitirlo Si derrota a la oponente No, no, no El medidor Eh... Vale ¿Cómo? Ah, vale Vale Este es el ataque Que tengo yo Como definitivo ¿No? Vale RS En medida Está Oye Tú, tú, tú No te vengas Arriba Te hundo el pecho Te venga Arriba No te venga Arriba Eh... Para cambiarte Con un miembro Del equipo Vamos a ver Que ya lo he pulsado Mantén Para que un miembro Del equipo Vamos a ver Le estoy dando ¿No? Sí, sí Te estoy dando Toma Te reviento Estoy manteniendo O no estoy manteniendo Vale, sí Ya está Perfecto Eh... Ahora te hundo el pecho Niña Tú que atacaciones Vale Si despiertas Al atacar Los oponentes El equipo Preferido Injarais Diáculo No, me da a mí Que ya no Ya despertar poco No, me da a mí Ah, vale Vale, ya está Ya lo he pillado Joder Me ha costado Me ha costado Te reviento Vale Aquí acaba el tutorial Me gustaría cambiar Me gustaría cambiar A Zoro La verdad Me gustaría cambiar Vale, ya no puedo ¿No? Pues nada ¿Cómo? 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 Oye tú Pues vaya mojón Vale Esto Esto Era lo que quería ver Hostias Estilo una espada Hostia Me da a mí que ya también ¿No? Guau Me ha pegado Me ha aliciado Me ha aliciado ¿Cómo? ¿Cómo? Chiba, niño Chiba Me la he comido Me la he comido Pero espectacularmente ¿Y bien? Ah, vale Muy bien Que tengo que volver a dar Hostia Tú lo que tarda En cargar ¿No? Esta habilidad Nada Cámbeme Anda Cámbeme Que voy mejor Con el mío Toma Uy Casi A tu casa Oye Y una cosa Serás más fuerte Contra más Energía Tenga Hostia Tú La que me ha dado Pues no No tiene nada A ver No 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 por Dios No Me revienta Me hunde el pecho Oye Pues ya se me ha olvidado Como Vale Me toca A tu casa Vale Pues parece Entonces El ataque que tengo yo Definitivo Por así decirlo Lo tiene en todo el mundo ¿No? Me siento tapado Vale Más nivel No sube Luffy Ni Zoro Pero bueno Evitar lanzamientos Evitar lanzamientos Vamos a ver Vamos a ver Y el mapa Donde indica Las misiones Aquí no la indica La indica por aquí A lo mejor Las que tengo Tengo que volver a bajar Efectivamente Tengo que volver a bajar Aquí Julio Ya está Lo he completado Me da a mi que eso es malo No, no, no Tengo que ir Llego ¿Vegita ¿Vegita Con Drunks Con ¿Está bien? Sí. Si el VEGETA se convirtió a VENOMS, el J-Force tiene que aumentar la fuerza. Espera. VEGETA era un hombre maldito, pero... ahora no es cierto. No es un compañero de VENOMS. Me siento así, Naruto. ¿Puedes ir a la Alfa? Claro. ¡Vamos! ¡Vamos! El tema ha decidido. Entonces, venga. ¡Vamos! 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 Ah, pero entonces yo me voy con todos los equipos. Yo elijo un equipo, pero solamente para... aprender habilidades y todo eso. Que da igual... Luego las misiones... Si me tengo que ir con el equipo Alpha, me voy con el Alpha. ¿Vamos? 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 ¡Vamos! ¡Venomus me enviaron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranx y vosotros! ¡Vamos! 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 Le tengo a Trun también por ahí. ¡A tu casa! ¡Hostia! ¡Que se la ha esquivado! ¡Que se la ha esquivado! ¡Julio! Y se la ha esquivado. No sé cómo lo he... No sé cómo lo he dicho. Vale, he cambiado a Goku porque si no es que me hunde en el pecho, ¿vale? Con esa persona. ¡Hostia! Has pillado, ¿eh? Has pillado. Compañera, venga. ¡A tu casa! Vale, hay que derrotar. ¿A atrás, no? Ah, no. ¿O es simplemente el que esté en el campo? Vale, no. Es el que esté en el campo. Oye, pues entonces cuando me vayan a derrotar a mí, cambio a otro, a mi compañero y ya está, ¿no? Vale. Son Goku ha subido de nivel, Trun también. ¿Y yo no? ¡Qué injusticia! Repelar contraataques veloces. Vale, sí. Yo, yo, mira... Ese... Ese ataque, no sé cómo lo he dicho. Ese ataque, no sé cómo lo he dicho. ¡No, no, no! ¡No! ¡No se escuchan! ¡No me escuchan! ¡No se escuchan! ¡No se escuchan! Pues nada Pues parece que... ¡Hostia! También pillas tú, eh También pillas tú También pillas ¡Hostia! ¡Qué perro! Me la he esquivado ¡Ale! ¡A tu casa! ¡Hostia! ¡Buah! Me ha pillado pero, pero, pero ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! ¡Emar gastado! ¡Emar gastado! ¡Que viejita estaba! ¡Pues toma! ¡Para tu casa! ¡Y lo pillas! Oye, ¿por qué yo no puedo hacer mi Diablo Jumble? ¡Vale! Menos mal que he sacado a Google Jumble ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete, Julio! ¡Que te hunde! ¡Que te hunde el pecho! ¡Que te hunde el pecho! ¡Ehh! ¿Yo por qué no puedo usar mi patada? ¡Aterá! ¡No! ¡No! ¡No es por falta de energía! ¡No es por falta de energía! ¡No sé por qué no podía utilizarla! ¡No lo entiendo, la verdad! ¡Pero bueno! ¡Ya me iré dando cuenta! ¡No sé! Oye, entonces ¿Los niveles cuando subo? ¿Subo yo ya directamente de... De salud, de... De golpe o algo? No sé No, no No lo conseguimos En este caso No te levantes Ah, vale, vale Si es para eso, sí Levántate, levántate ¿Por qué no se lo dices tú? Que yo soy mudo Escuchara Entendido. El final de la secuencia ¡Oh pues, la lucha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dóquo! ¡Dóquo! Debe de acuerdo! ¡Voy! ¡¿Ax te ha置bado! ¡¿Nos! ¡¿Nos?! ¡¿Nos puede estar ¡Sompe, hermano! ¡Nos hemos vuelto a ganar, ¿no?! Habéis visto que es chulo yo, ¿no? En plan, ahí ha vuelto a la normalidad y yo, pues claro que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Controla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se me relaja, eh! ¡Se me relaja! ¡Venga! ¡Va a tu casa! ¡Hostia! Me ha pillado, me ha pillado, eh. Me ha dado. ¡Oye, tú, 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 tú! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hostia, tú! ¡Vegeta, por favor! Gracias. ¡Eh! ¡Yo primero! ¡Eh! ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, tú, me va a reventar, eh. ¡Venga! ¡Va a tu casa! ¡Venga! Como te pille, te hundo el pecho. ¡No puede ser! ¡Vamos a ver si lo he esquivado! ¡Venga! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Eh! ¡Crack! ¿Y este? ¡Quebranta, ¿qué? Pues nada, te echo otro Calico porque puedo. Eh, no, no, no debería. No debería haberos cambiado. Voy a probar. A ver si me deja. ¡Venga! ¡Ya has dejado! Y cambio otra vez la pesqueta porque puedo, porque puedo y porque quiero hacer... Bueno, alguna pilla. ¡Crack! ¡Eh! ¡Hostia, tú! Que, que la vida la... ¡Uf! 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 Que yo veía que perdía otra vez. Que veía que perdía. Veía que perdía, pero, pero muy mucho, eh. Muy mucho. ¡Ay, Dios mío! Me ha acojonado. Muchísimo. Eh, lógicamente me tengo que hacer todavía con los controles en mi segundo día. No estoy jugando nada fuera de cámara. Jugaré algo, seguramente, en misiones de estas intrascendentes. Este hombre es un guerrero avi. El cracky, rápido, coge el cubo. No, que lo coja máquina, ¿qué coño? Me va a decir a mí coger el cubo. Aquí está. A Janford le vendría bien un luchador como él. Eh... Bueno, sí, que qué tal. ¿En serio? ¿Creo que este tío puede ayudarnos? No lo subestima. Es un oponente formidable. Huele batalla, como yo. He oído que tenemos un nuevo aliado. ¿Es él? ¡Hostia! Este se enamora. Este se enamora. Este se enamora. ¡Toma! La postura. Vaya, menudo mujer. Y si nos conocemos un poquito mejor... Te va a reventar. ¿Quién te crees que eres? Aleja de... Te va a reventar de una manera espectacular. Sigue pensando que huele como tú. Me habría gustado más que le hubiera puesto presión en la cara a los personajes. Pero bueno, ya comprendo que sería mucho más jodido. Vamos a ver. Vamos a hacer otra misión más. Porque ya me he enganchado. ¿Puedo hablarte? Vale. ¿Veis? Yo haré seguramente misiones libres para terminar de cogerle el truco. Y ya está. Que seguiré siendo igual de manco, pero bueno. Vale. Chicos sencillos. Espero que no me revienten como la otra vez. Que he estado puntito. Si no, ya sea por Vegetta y los dos Calico. Esta misión me acompañará a Boruto. Pues bien. No, hombre. No tenemos mucha información sobre él. Pero sabemos que posee un poder inmenso. Este... Buah. He visto uno o dos capítulos de la serie, pero ni me acuerdo. Es que no me acuerdo ni de su nombre. Actualmente está bajo el influjo de... De los cubos umbral de trato negro. Boruto ha intentado rastrar su posición, pero ha sido en vano. El plan es enviar a los dos. Te he dicho que puedo hacerlo solo. La última vez estuve a punto de conseguirlo. He tomado una decisión. Boruto, seguirás mis órdenes. Vale. Muy bien. Lo que tú digas. Nos vamos, cracky. Encontramos a ese chaval. Lo reventamos también. Boruto no... Lo voy a cambiar para ver qué habilidades tiene, nada más. La verdad, las cosas como son. Atacaré de otras veces con él, ayudándome. Debería andar por allí. Mira, se lo he dicho al director. Eh, perdón. Mira, sé lo que ha dicho el director. Pero deja que me ocupe yo de esto. Quiero demostrar que soy un buen ninja como los demás. Te va a reventar. Entonces, voy a empezar con Boruto, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Eh, tú. Hoy zanjaremos esto. Entonces, ¿no debo contenerme? Venga, Boruto. No tienes nada que temer. Entre los dos, los fundimos. Es cracky, gracias. Venga, los fundimos. Los reventamos. Ya te lo digo yo, tío. Eh, no son tan... No son tan pesados los tiempos de carga, ¿no? Buah, ese siempre lo pilla, macho. No carga en nada. No. Haga. Eso. Pesado. Píllalo. Pues pilla ese. ¿Qué? Voy a ver qué ataques tiene el burdito. Hostia. Está cheto, eh. Está cheto, tú. ¿Cómo? Debería... No lo he dejado pulsado. Debería haberlo hecho, la verdad. Quiero hacerle Diable Jandar. Hostia, tú. Sí, mira. Es que si dejo que me encadene... Si dejo que me encadene golpes, me hunde. ¿Cambio de zona? ¿Cómo? Dejo la hostia. Guau. Guau. He pillado de una manera espectacular, eh. ¿Ráfaga Boruto? Eh, tú. Boruto, eres un mierda. Fuera. Mira, voy a acabar contigo el combate, pues, porque... Eh... Yo mismo me he ayudado. Ale. Pa' su casa. Con el oro que podré comprar. Pero es que he estado pensando y he ganado ya bastante, ¿no? Justo cuando te golpeó un ataque del enemigo. Sí, mentira. Eso es mentira. Lo he estado pulsando y nada, eh. Esto no había manita. No había, pero nada, manita. Hemos vencido. Lo hemos conseguido, Scrabby. Eh... Venga, Scrabby. Es tu oportunidad. Recupera el cubo. Qué pesado que se lo pide ahí a la máquina. Desgraciado. Me ha dejado ya mío y... Todo lo que no vale. Pues nada. Otro más. Eh... Vale, no lo he leído. Ah, sí. Todavía no he dado la gracia. No recuerdo mucho de cuando me controlaban, pero sí recuerdo que te esforzaste por salvarme. Sí, claro. Por salvarte. Por reventarte la cabeza. Muchísimas gracias. No te preocupes por eso. Solo hacía mi trabajo. Bueno, gracias de todos modos. Yo soy Gon. ¿Cómo te llamas? Soy Boruto. Es un placer conocerte, Gon. Parece que no nos necesitabas. Vamos a darle la bienvenida a un nuevo compañero. Bienvenido a Janfoss. Eh... Pues bienvenido. 10 puntos activos... Eh... No comprendo los puntos estos, eh. Es que, tío... Quiero hacer otra. Quiero hacer otra. Vamos a hacer otra y dejamos otras tres... Vale, sí. Embaucador. No sé de lo que va a hacer, pero bueno. Tiene toda pinta de que convoco a Hancock, ¿verdad? Ah, pues, ¿no? Gracias por venir. Así que te toca venir conmigo, eh. Bueno, a ver lo que te pasa, eh. ¿Hay algún problema? No. Danos los detalles. Muy bien. Ha llegado informes de que una figura desconocida ha derrotado a algunos Venom que había aparecido en París. Fuese quien fuese, pero que se trate de alguien de los mundos Jump. Como vosotros. Esto acaba de ponerse interesante. Quiero que encontréis a esta persona y que la convenzcáis de que se una a nosotros. Entendido. Pero tengo una pregunta. ¿Y si dice que no? Puedes dejar la situación como de esas. Entendido. Pongamos en marcha, Skraki. La vamos a tener que convencer o algo. A palo. La convencemos a palo, eh. Que no pasa nada. Llevo un rato con una sensación extraña. Tengo la impresión de que alguien nos sigue. ¿Por qué no lo descubrimos? Muéstrate si quieres matarnos. Ven a intentarlo. ¿Y tú quién eres? Ay, me cago en tu padre. Pero tú no eres de la misma serie que el otro. Bien hecho. Habéis superado la prueba. ¿Eres de la misma serie que el otro, verdad? El que acabo de derrotar antes. ¿Que la hemos superado? ¿Quién te crees que eres? Oh, no me mires así. Que no respondo. Creo que será más divertido jugar con vosotros que con esos debiluchos. ¿Debiluchos? ¿Quieres decir que eres quien eliminó a los Venom? Así que se llama Venom. Aunque no me interesa. Bueno. ¿Quién quiere jugar primero? No hemos venido a jugar. Lo siento, pero no puedo esperar más. Al fin y al cabo, parecéis deliciosos. Parece que tendremos que luchar antes de intentar reclutarlo. ¿Todo listo para derrotarlo? ¿Es que hay? Hombre, por supuesto. Lo reviento. Ven para acá. Total, siempre tengo el mismo combo al empezar. Tocar todos los botones y rezar por que le des. Ese es mi combo. Ahí está, ahí está. Habéis flipado, eh. Habéis flipado. Habéis flipado, eh. Pues preparado que no lo vuelvo a repetir. La vida, Uli. Toma. A tu casa. Hostia, hostia, hostia. Es imposible, eh. Es imposible. ¿Pero cómo freno yo ese ataque? Es que tengo que tener unos reflejos... ¡Que flipa! Imposible. Imposible, Uli. Imposible. No sé cómo, no sé cómo. ¡Lol, ol, ol! Me ha quitado las ganas de vivir. Si es que... Si me ha quitado todo. Toma. Para tu casa. Y acabo contigo con... Hostia, tú. Si es que lo he reventado. Le hundió el pecho. Entre los dos. Lo hemos dejado... Un poquito mal. ¡Ale! Eh... Pues a ver, mientras te golpean... Eh, es mentira eso. Es mentira. Es mentira. Yo lo he pulsado. No te escapas. Yo lo heон. No teagra eso. Vamos a responder. No teuplas laierta. Alas, yo lo he audible. Es mentira lo lo... Fíjalo. Pues aube... Se quiero ver... U en el pelo lo trout. Es mentira. Es mentira. Gracias. 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 Gracias.